Los ojos del Señor están sobre ti, veo a Dios de este lado, no quiere bendecirte, quiere ungirte, quiere levantarte, quiere llenarte, quiere activar un don, decidió activar eso en ti, del otro lado no le conviene, Satanás y su demonio no quieren que usted reciba eso, no lo permitan, dice, manténganla distraída, que vaya, que sea una cristiana más, de este lado, dice, de este lado veo a Dios que quiere galardonar, de este lado veo una metamorfosis sobrenatural, yo veo una mujer del espíritu, una mujer sobrenatural que opera en los dos mundos, en el físico y en el espiritual, hay una unción que tienes que recibirla, acércate aquí al altar, cierra tus ojos y habla con Dios ahí, lo que tengas que arreglar, arréglalo con él, arréglalo con él, arréglalo con él, lo que sea, ¿cuántos están aquí? Ya estamos terminando, póngase de pie, mañana no se quede, traiga un amigo, traiga una familia, traiga alguien que esté enfermo, que esté necesitado, alguien que necesite algo del Señor, tráigalo, tráigalo, pero el mayor milagro no es físico, el mayor milagro es la salvación, dígame, ¿qué tiene la niña?